Buenas tardes a todos. Comenzamos ya la mesa redonda final del curso Proyecta eTwinning. Y en primer lugar voy a presentar a los que están participando en esta mesa. En primer lugar quiero dar un saludo a César Herrero, experto del Servicio Nacional de Apoyo Español, que está en Madrid. Buenas tardes, César. Estamos listos para ayudar en lo que se pueda. Perfecto. Después, por orden a su derecha, vemos a Pilar Antolín, que también es embajadora de E-Twinning, ha sido tutora en esta edición del curso. Está en Madrid. Saludos, Pilar. Ahora no se te escucha, Pilar. No sé si tiene silencio el micrófono. Voy a hablar de ello. Ahora, saludos a todos los que estamos aquí esta tarde y espero que pasemos una tarde productiva, provechosa para todos. Venga, gracias, Pilar. A la derecha de Pilar encontramos a Juan Peñas también, desde Tudela, tutor del Grupo G y también embajador de E-Twinning. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, así que vamos a ver cómo transcurre esta mesa y a ver cuánto terminamos de aprender en este curso. Venga, muy bien. Bueno, creo que se nos ha caído Josefina. Ahora la presentaremos, aunque no la podamos ver, pero ya empezamos con la fila de abajo. Estoy yo, acá comenzando, Benito Moreno, el coordinador de este curso, también embajador de E-Twinning. Y estoy en Granada. Saludos desde Granada. Y paso a presentar a quien está a mi derecha, Elena Zorrilla, también ha sido tutora de esta edición. Embajadora de E-Twinning. Saludos a Bilbao, porque estás allí, ¿no, Elena? Desde Bilbao, saludos a todos y a ver cómo se desarrolla la tarde y a ver si es productiva para todos. Y finalmente, no podemos ver ahora a Josefina. Supongo que estará tratando de volver a conectarse. Ahora le damos paso. Cuando se conecte, Josefina, desde Málaga, también tutora de este curso y embajadora de E-Twinning. Pues bien, sin más preámbulos, empezamos esta reunión haciendo una breve referencia a lo que ha sido este curso que ya está los participantes a punto de finalizarlo. Hemos trabajado en tres bloques, viendo un poco E-Twinning como si fuese un centro educativo. Siempre me gusta poner esta analogía, pero es que es verdad que la veo muy aceptada. En el primer bloque, habéis aprendido cómo es E-Twinning desde el punto de vista de cualquier persona, sea docente o no sea docente. Se han presentado lo que es E-Twinning, se han presentado los portales de E-Twinning, que es como si fuese el edificio de un centro educativo. No es solo para profesores, pueden entrar personas ajenas al centro, pueden verlo, pueden conocerlo desde fuera, pueden saber cómo funciona. Y eso es lo que hicimos en el primer bloque del curso. Después, al final de ese primer bloque, comienzo del siguiente, ya nos registramos dentro de E-Twinning. Nos unimos a una plataforma donde hay más de 600.000 docentes inscritos y conocimos lo que se puede comparar con la sala de profesores de un centro educativo. Primero, empezamos a trabajar en un entorno que se llama E-Twinning Live, en los grupos de E-Twinning Live, en el grupo de proyectos E-Twinning, y vimos cómo funcionaba este entorno de trabajo para docentes. También aprendimos lo referente a un proyecto de E-Twinning, y ya en el último bloque, aprendimos a utilizar lo que en un centro educativo podían ser las aulas, donde vamos a trabajar con los alumnos cuando hacemos un proyecto de E-Twinning, que es TwinSpace. Conocimos los aspectos básicos de TwinSpace y aprendimos a introducir páginas y actividades dentro de este entorno. Y una vez que acabamos TwinSpace, hemos compartido con los compañeros todo lo que hemos hecho a lo largo del curso, y ahora surge la siguiente pregunta, que es la que le lanzo directamente a César. César, ya este grupo de participantes han acabado brillantemente este curso, y ¿cuál es el camino que conviene seguir una vez que se ha finalizado el curso? ¿Qué aconsejas a los participantes? Y ahora, ¿qué? Una vez que finalice la provincia E-Twinning, ¿qué vías, qué cosas pueden hacer? Muchas gracias, Benito. Pues lo primero que yo recomendaría es tranquilidad, ¿no? Dejar que reposen un poquito los aprendizajes, los contenidos, las competencias adquiridas durante este curso, y empezar un poquito a cacharrear por un poquito cacharreando para intentar coger confianza sobre Twin, ¿no? O confianza en E-Twinning. Y una vez que tengamos esa confianza y a la vez sintamos la necesidad o creamos que es interesante crear un proyecto en E-Twinning, ¿no? Para lanzarnos a la piscina, pues el primer paso, lógicamente, como ya hemos visto, es buscar un socio. Para buscar un socio hay muchas vías. Podemos decir que la tradicional son los foros, ¿no? La tradicional. ¿Por qué? Porque la gente va dejando ahí sus mensajes, sus intenciones, sus ideas del proyecto, y un poquito pues podemos ir viendo bien lo que se está cogiendo en E-Twinning, ¿no? Viendo las diferentes ofertas, posibilidades, e incluso podemos dejar nosotros un mensaje con una intención o una idea de proyecto. Esa sería como la vía tradicional. Además de eso, otra opción muy interesante pueden ser los grupos, ¿no? Porque hay grupos por temas o por ejes de interés, ¿no? Como bien sabéis. Y una vez que busquemos un tema y un grupo que nos interese, como puede ser CLIL, o puede ser Historia del Arte, o Geografía, o Enfoque Colaborativo, una vez que participemos en ese grupo, al menos con la gente de ese grupo tenemos en común ese interés, ¿no? Viene interés en Historia del Arte, o en Geografía, o en Historia en general, y a partir de ahí podemos crear unos vínculos y puede ser un lugar, un espacio interesante para buscar un socio para un proyecto. Y una vez que tengamos el socio, con una idea más o menos definida, porque nos lanzamos ya, sí que sí, sin remedio, a por un proyecto. No quiero ir más allá en lo de proyectos, pero sí que insisto, porque es la herramienta la mejor que podemos tener en las tarjetas de proyecto. Una vez que empecemos o que iniciemos un proyecto, tenéis a vuestra disposición las tarjetas de proyecto, que sé que lo conocéis, pero repito lo que son. Es un medio de comunicación directo entre la persona, el profesor que está diseñando o desarrollando el proyecto, y un asesor del Servicio Nacional, que bien puedo ser yo o cualquiera de mis compañeros. Y esa persona, ese asesor, va a hacer un seguimiento individualizado de tu proyecto, para cualquier tipo de dudas, tanto pedagógicas como técnicas. Siempre va a ser la misma persona, por lo tanto, el seguimiento va a ser muy fácil y se puede generar hasta un clima de mayor confianza, ¿no? Preguntando a dudas de todo tipo, oye, ¿no puedo incrustar un vídeo aquí? ¿Qué te parece esta actividad? ¿Por qué me recomiendas para hacer una encuesta o una votación? Las tarjetas de proyecto, fundamentales. Y de igual forma, pues ya os recomiendo que os animéis, no me quiero adelantar, pero a cualquier tipo de formación ya presencial, como fuese la convocatoria de eventos, o en línea, que estamos lanzando este año por primera vez unos snook, que son cursos muy cortitos, de tres horas. Y la verdad que hay mucha oferta, por eso digo lo de tranquilidad, ¿no? Lo de ir poco a poco, revisando un poco la plataforma, ir buscando qué hay en cada una de esas secciones y ir ajustándolo a nuestros intereses y demandas, ¿no? Y desde nuestra parte, desde el Servicio Nacional, porque, bueno, estamos aquí para ayudar en todo lo que sea posible e intentar que la entrada en iTunes sea lo más fácil y positiva posible. Así que esa es mi primera reflexión. Muchas gracias, César. Resumiendo lo que nos acaba de decir, se trata de lanzarse a un puesto de YouTube real buscando un socio. En este curso habéis visto que era un poco complicado lo de la búsqueda de socios. Aquí es verdad que los intereses son más heterogéneos y es más complicado encontrar a alguien exactamente con lo que queramos nosotros hacer de proyecto. Tened en cuenta que en Intuining Live hay más de 600.000 docentes, con lo cual, a través de los grupos, como ha indicado César, a través de los foros, como también he indicado, podemos encontrar a alguien que se adapte mucho mejor a la idea de proyecto que tengamos. También he visto otra cosa interesante que has dicho, que es el tema de que no os quedáis solos. Es decir, cualquier duda que podéis tener, hay un asesor del Servicio Nacional que os puede ayudar de más de una manera. Por ejemplo, si ya habéis empezado a trabajar en un proyecto, a través de las tarjetas de progreso. Y aprovecho para preguntarte, bueno, en primer lugar, preguntarte una cuestión que ha dejado un participante mientras estaba hablando, que era el número mínimo de socios para un proyecto. Todos sabemos que pueden ser dos o más. ¿Qué recomiendas tú, César? ¿Qué es lo que la experiencia en el Servicio Nacional aconseja de número adecuado de socios para un proyecto? En primer lugar, por responder a la pregunta exactamente, mínimo son dos, porque son los socios fundadores. Ese es el número mínimo que necesitamos. Dos profesores de distinto centro, no pueden ser del mismo centro. Dos profesores que serían los socios fundadores. Y con esto ya sería suficiente para crear un proyecto. A partir de estos dos, todos los demás serían anexados. No hay límite. Es decir, podemos remeter los que consideremos. Pero bien es cierto que la experiencia nos dice que cuanto mayor es el número de socios, más complicada es la gestión del proyecto. No por eso quiere decir que vaya a ser peor, pero sí que es una dificultad añadida. También es mucho más rico cuando tienes muchos más socios, porque cada uno puede aportar desde su propia perspectiva. Pero, por lo general, sobre tres es un número muy acertado. Dos es el mínimo, pero a veces queda un poco corto, aunque para empezar tal vez sea interesante. Pero tres, cuatro son números que están muy bien. En cuanto nos vamos a subir de ahí, pues ya cuesta un poquito más la gestión. Pero bueno, no hay un número definido, pero tres, cuatro puede ser una buena cifra. Hacemos una puntualización con respecto a una pregunta que ha hecho David, que si tienen que ser de distintos países o pueden ser del mismo. Si no me equivoco, César, hay casos en los que se permiten dos del mismo país, pero es una opción que está para iniciarse, no se recomienda y son proyectos un poquito más pobres que de distinta nacionalidad. ¿Me equivoco, César? Es un sistema un poco controvertido, por decirlo así, porque técnicamente la plataforma lo permite. Serían dos profesores fundadores. Estamos hablando siempre de los fundadores. Los socios anexados no importa del país que sean, pero si los dos socios fundadores son del mismo país, se considera un proyecto nacional. Técnicamente se puede hacer y no hay ningún inconveniente. Es cierto que cuando eres un proyecto nacional, estás limitado en algún tipo de reconocimiento, como, por ejemplo, no puedes acceder a los sellos de calidad si es un proyecto nacional. Entonces, esa es la limitación principal. Puede ser un buen paso, a lo mejor, para iniciarse, pero nosotros desde el Servicio Nacional recomendamos que esto es un proyecto europeo y que nos lancemos directamente con socios europeos y adelante, sin miedo. Y además se puede hacer en cualquier lengua, se puede hacer en español, en inglés, en francés, en la lengua que sea. No es un programa para profesores de inglés ni para profesores de francés. Hay muchísima gente deseando hacer proyectos en español, por ejemplo. Hay un premio europeo al proyecto realizado en español. O sea, que hay muchas posibilidades. Pero se puede hacer y se denomina proyecto nacional. Pues muchas gracias, César. Además, comparto lo que dice. Bueno, yo cuento mi experiencia personal. Era un poco asustón por el tema de los idiomas. Hablo en inglés, pero no me considero un experto en inglés. Y empecé con proyectos solo en español, porque me asustaba un poco a usar otro idioma. Luego, es verdad que con la práctica me he lanzado a proyectos en inglés. Y es verdad que se hacen muy bien. Es decir, que a veces te ves con un nivel de inglés que tampoco es el mejor, pero a lo mejor para comunicarse con otro compañero, otro docente, que se puede entender perfectamente. Y los alumnos se enriquecen. Parece que hemos perdido a Benito. Sí, ha caído. Sería conveniente tener algún presentador más en la sala. Nos ha dejado a todos en modo participante. ¡Vuérfanos! Imagino que volverá enseguida. Ahí está. Benito. Perdón. Respecto a lo que decía César… Se me ha caído la conexión. Directamente, disculpad. ¿Se me ve ya? Ahora. ¿Se te oye? Pero no se te oye ahora. Ahora. ¡Qué sorpresa! Además, sin tocar nada, me ha salido un mensaje. Se ha detenido la conexión. Lo siento. Bueno, son cosas que ocurren con Adobe Connect. Bueno, supongo que no ocurrió otra vez. Si ocurriese otra vez, más o menos el guión de la sesión es parecido a las otras que hemos hecho. O sea, que podéis ir tomando la palabra sucesivamente. Perdona, Benito. Sería conveniente que pusieras a alguien más de anfitrión. Por caso, si aparecieras. Sí. Mira, voy a dejar a ti, Juan, por haberlo dicho. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Si me vuelvo a caer, Juan tiene toda la responsabilidad de que esto salga adelante. Muy bien. A ver, ya te ha salido, ¿no, Juan? A ver. Sí, perfecto. Bueno, continuamos sin alargar más la sesión. Retomando lo que estábamos diciendo, lo más interesante una vez que acabemos el curso es lanzarnos a la piscina, digamos, y empezar un proyecto real. Y quizás tenemos entre nosotros, entre los que estamos aquí y los otros tutores que están también con nosotros, aunque sin la webcam, tenemos verdaderos expertos en eTwinning. Expertos no solo teóricos, sino desde el punto de vista de la práctica. Son personas que están haciendo proyectos de manera muy ágil y saben, digamos, todos los pequeños secretos para que un proyecto funcione. Esa era la pregunta que me gustaría lanzar por una parte a Juan y por otra parte a José Pili, porque también veo algo de diferencia entre los proyectos que son de primaria y los proyectos que son de secundaria y otras enseñanzas. Juan, ¿qué pequeños secretos o acciones pueden ser las buenas para que un proyecto de Twinning en primaria salga bien y funcione adecuadamente? Bueno, realmente no sé si hay gran diferencia entre los proyectos de primaria y secundaria, porque yo creo que lo que voy a comentar vale para la etapa incluso de infantil, ahora que se estrenan los premios en infantil, los premios europeos en infantil. Bueno, yo creo que hay cosas que van a ser comunes. Por supuesto que contar con la edad del alumnado te puede permitir un tipo de actividades más que otras, pero fundamentalmente lo que siempre suelo repetir cuando se presentan los proyectos en los cursos de proyecto de Twinning, suelen ser que son proyectos muy buenos, que son proyectos de área, de ciclo, de centro, de departamento muy buenos, pero que les falta algo para hacer proyectos de Twinning desde mi punto de vista, que es siempre la colaboración con el alumnado de otros centros. Entonces hay que diseñar actividades donde la colaboración sea real y no simplemente sea el exponer lo que ha hecho cada centro con su alumnado. Eso es un punto importante que creo que en muchos de los proyectos que se presentan en el curso falla esa colaboración entre alumnados de los distintos centros. Y luego, bueno, hablabais de lo de idioma. Yo un poco al revés que Benito. O sea, yo empecé haciéndolas un poco en inglés porque es lo que había entonces, porque no sé si hay años que he conocido dentro de Twinning, pero no me siento nada cómodo y entonces al final los he estado haciendo en español. Entonces, claro, no soy tampoco un profesor de inglés, sino a lo mejor hubiera sido más factible que siguiera con proyectos en inglés, pero los he estado haciendo estos últimos años en español y pues lo he hecho también con profesores que enseñan español en otros países y muchos de ellos, o la mayoría, son de secundaria. Con lo cual, la mayoría de mis últimos proyectos digamos que son proyectos interetapas, ¿no? Donde hay alumnado de primaria de España y hay alumnado de secundaria de otros países que están aprendiendo en español como lengua extranjera. Y bueno, y luego ya para dejar paso a Josefina que hable también sobre secundaria, pues bueno, sobre todo no, o sea, tener la ilusión de hacer algo distinto en el aula porque el alumnado lo agradece y el comunicarse con otros alumnos, sea en el idioma que sea, que eso también les abre fronteras, ¿no? Les abre la mentalidad de compartir y colaborar en el trabajo. Muchas gracias, Juan, por los consejos que nos has dado que ciertamente valen tanto para primaria como para secundaria. Como para secundaria, sí. Quizá es verdad que el resumen es trabajar con ilusión y con ganas y es verdad que el resto de cosas pues empiezan a salir solas, ¿verdad? Josefina, ¿qué consejos nos puedes dar tú? Quizá más orientado a secundaria o que es verdad que pueden ser consejos generales para cualquier… Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Fan en que lo principal es que se lleven una idea clara a todos los participantes de que trabajar en un proyecto de twinning no es trabajar en un proyecto en paralelo con un centro en Europa. Es decir, no es trabajar, yo trabajo y te enseño, tú trabajas y me enseñas, porque eso no es un e-twinning. Eso tiene que quedar meridianamente claro que eso es así. Aunque en algún momento del proyecto se trabaje así, la mayor parte de las actividades o todas las actividades, si se puede, deben estar creadas con la idea de que haya una interacción entre los participantes de los distintos países y que entre todos se cree un producto o varios productos comunes, colaborativos. Y, bueno, yo como recomendaciones, sí que les daría a los profesores de secundaria pues que un proyecto de twinning es algo sensacional para poner en práctica la metodología CLIP, porque trabajan los idiomas en contexto, puedes desarrollar el trabajo por proyecto de forma muy atractiva para los alumnos, porque la plataforma es sencilla, es segura, tiene la parte social que a ellos les gusta, lo de tener los muros de perfil, lo de poder comunicarse en un foro, lo de poder hacer una videoconferencia. Tienen una serie de cosas que son muy atractivas para los trabajos que están en la ESO, en la educación secundaria obligatoria. También, como recomendación y auxilio, les diría a los profesores que un proyecto de twinning puede ser multidisciplinar. Idealmente debería ser multidisciplinar. Si queremos seguir la orientación del trabajo por proyectos, lo que hay que proponer siempre es un problema de la vida real, un reto real. Juan sabe mucho de esto porque él le propone unos retos tulísimos a sus niños de primaria, pues lo mismo en secundaria, ¿no? Intentar proponer un reto, un problema real y poner en marcha la creatividad, la colaboración, la comunicación en una lengua extranjera o en POS, o en las que sean que se tratan en ese proyecto. Y que nunca, nunca se olvide que si tú no sabes mucha tecnología, como hay muchos compañeros participantes del curso, los que se han visto agobiados, porque claro, ves de repente la plataforma Moodle del curso, la plataforma e-tweening, la de verdad, la de mentiras, el grupo. Entonces, claro, hay algunos participantes, yo no sé si aquí habrá esta noche algunos, que se han agobiado un poco. Entonces, hay que tranquilizarlo y decirle que un proyecto de tweening no tienes que llevar 28 plataformas a la vez, es decir, así se te abre tu twin space y si tú no quieres o no puedes o no tienes conocimiento o no tienes mucho tiempo para investigar, no tienes por qué utilizar grandes cosas. La plataforma en sí tiene una serie de utilidades que son estupendas y que se pueden usar sin necesidad de otras cosas de fuera. Por ejemplo, los foros para la interacción sincrónica y asincrónica, una videoconferencia para que los equipos acuerden algo o creen algo, pueden cualquier tipo de… En fin, creo que más o menos es lo que quería, tenía un montón de cosas así, pero lo que sí les aconsejo es que si empiezas, no empieces por algo muy ambicioso, empieza por un proyecto más sencillo, con menos actividades y progresivamente te vas acostumbrando e irás ampliando tu manera de hacer proyectos y lo irás mejorando con el tiempo. Es, en definitiva, lo que hemos hecho todos. Y mucha suerte. Pues muchas gracias, José. Resumo un poco lo que has comentado, que creo que son ideas muy aceptadas. La importancia de la colaboración en los proyectos de tweening es muy buena opción también, aunque hemos dicho que puede ser en cada idioma, está muy bien también para los profesores de idioma, efectivamente, y para trabajar con los proyectos en clase de idioma. Y, por supuesto, no, tratar de empezar con algo excesivamente ambicioso, ¿verdad? Con proyectos sencillos se empieza muy bien, se ve que no es tan complicado y ya no se puede ir aspirando a mal. Y lanzo un par de cuestiones, se las lanzo directamente a César, aunque si algún tutor quiere intervenir, también puede intervenir, ¿vale? La primera de ellas la tenemos anotada en otras sobre el debate. César, ¿nos puede explicar qué diferencias o qué limitaciones hay entre un socio fundador o un socio anexado? ¿Tiene distintos permisos dentro de un space o alguna cosa distinta? Como hemos dicho antes, los socios fundadores, como bien dicen los mismos, son los que fundan el proyecto y tienen un perfil por defecto de administrador. El profesor administrador tiene todos los permisos. Es el que invita a otros proyectos, a otros profesores, perdón, puede borrar a otros profesores. Bueno, en general tiene todos los permisos. Y un profesor anexado entra por defecto con el perfil de profesor miembro, que no tiene tantos permisos como el administrador. Puede ser borrado, no puede invitar, pero es cierto que en cualquier momento se pueden actualizar los permisos. El profesor que es administrador, el fundador, porque el fundador solo es en el concepto de que funda el proyecto. Una vez que entras en el space, ya eres administrador. Dejar de ser fundador no existe ese concepto. El administrador es el que te puede cambiar el perfil y los permisos a cada uno de los profesores. Entonces, por defecto, sí que hay diferencias, pero luego se pueden equiparar y dejar de haberlas. Pero inicialmente sí que hay. Te añado un par de cuestiones que van de la mano. Que cuando Josefina no ha hablado de la importancia del tema de colaboración en los proyectos de training, se nos ha planteado que esa colaboración, ¿cómo se puede plasmar? ¿Con qué frecuencia debe haber colaboración entre los alumnos? ¿Sesiones o otro tipo de colaboración? Y también se nos ha planteado ejemplos de cómo puede ser ese tipo de colaboración. ¿Nos conectó algunos César? Y si algún tutor quiere intervenir, pues también. Vale. Yo respondo a la pregunta y luego ya mis compañeros. Lo de con qué frecuencia debe haber colaboración, creo que es mejor no plantearlo así, ¿no? sino que el proyecto debe ser colaborativo en sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se deben trabajar de forma conjunta, por ejemplo, sobre un mismo producto. Se deben tomar decisiones de forma conjunta. Una buena fórmula, por ejemplo, son los grupos mixtos, ¿no? De grupo de alumnos de diferentes centros que trabajen de forma conjunta sobre un producto que hayan decidido. Y eso es pura colaboración porque se trabaja de forma conjunta sobre un producto para obtener un resultado final. No es que haya que tener una frecuencia mayor ni menor, ¿no? Sino que el diseño del proyecto fomente la colaboración. Y la colaboración es eso, ¿no? Es decir, decidir de forma conjunta, llegar a acuerdos, trabajar de forma conjunta, realizar trabajos de forma conjunta y no en paralelo, ¿no? Entonces, esa sería la colaboración. Y los ejemplos son esos, ¿no? Diseñar una, yo que sé, un e-book de forma colaborativa, un juego, una app, como hizo alguno de los que están presentes por aquí, porque de forma colaborativa entre alumnos de diferentes países, intercambiándose las preguntas unos a otros, eso es colaboración, ¿vale? Y no es que haya frecuencia, sino que debe ser el diseño debe fomentarla. Gracias, César. También es verdad que el servicio internacional pone a disposición de todo que quiera un montón de actividades colaborativas que pueden ser introducidas dentro de estas proyectas. Nos están haciendo muchísimas preguntas. Vamos a intentar irlas contestando todas y luego proseguimos, aunque no… Bueno, yo creo que va a dar tiempo a hacerlo en la hora, pero no quiero dejar ninguna pregunta en el pintero. Gracias, Juan, porque nos está anotando todas las preguntas que está haciendo, ya las estábamos haciendo por escrito, pero así es verdad que queda clarísima. Añado otra de las preguntas de si es viable un proyecto entre socios de distintas etapas, primaria y secundaria. ¿Algún caso conozco yo? Yo lo digo rápido ya y mis compañeros que han trabajado directamente. Debemos romper el mito tanto de que es un que tú y Inés para profesores de lengua, no hay que hacerlo en lengua inglesa, ni tienes que hacerlo con un compañero de la misma asignatura que tú, ni de la misma etapa que tú. Así, o sea, porque no hay ninguna… Es cierto que puede facilitar si tú das, por ejemplo, conocimientos Science en quinto de primaria con otro que le da en quinto de primaria, es cierto que te puede facilitar porque obviamente hay un nivel igualitario de materias y de algún lado, pero no hay ninguna otra limitación, incluso favorece mucho cuando se hacen de diferentes etapas porque cada uno aporta lo que él pueda aportar en función de su nivel, ¿no? De su nivel madurativo y de estudios. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente sino que puede ser muy interesante fomentar esa concordancia. Sí, 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 comentaba antes que yo estos últimos proyectos que he hecho en español lo he hecho con compañeros docentes de secundaria y alumnado de secundaria con mi alumnado de primaria. Fundamentalmente la razón suele ser el nivel de idioma, en este caso es el español pero podría ser cualquier otro, ¿no? El nivel de español que tienen mis alumnos pues por supuesto que es mejor que el nivel de español que van teniendo o van aprendiendo alumnos de secundaria de otros países. Pero, bueno, eso nos hace que podamos participar con este idioma, con el español y además hace, como comentaba César, que las actividades sean mucho más atractivas y mucho más interesantes por la diferente edad que tienen también entre ellos, ¿no? Con lo cual, si se puede hacer, se puede hacer y además es, como dice César, aconsejable romper esas barreras de etapa, de áreas, o sea, que sea multidisciplinar como decía Josefina antes. Es decir, realmente en eTwinning da cabida a todo. Antes se me ha olvidado decir, ¿no? Que normalmente pensamos lo que decía Josefina en que eTwinning que además es una palabra en inglés parece que es para profesorado de lenguas, ¿no? Y sin embargo, si se ven todo el número de proyectos que hay, incluso muchos premiados, pues son de otras muchas asignaturas, ¿no? De matemáticas, de ciencias, en fin. Es decir, da cabida a cualquier otro curso que hagas dentro del Intep, todo eso que tú aprendes se puede integrar en un proyecto de eTwinning. Con lo cual, eTwinning nos abre, pues eso, una gran ventana para poder trabajar con otros compañeros. Muchas gracias, Juan. Creo que es importante lo que has dicho, que efectivamente de distintos niveles educativos, pero adaptando cada uno a nivel educativo en el que está trabajando. He visto que César ha dejado un enlace de lo que hemos comentado antes, de cómo podemos hacer actividades colaborativas entre los alumnos, cómo se clama esa colaboración. Aquí ha dejado un enlace con actividades de ese tipo. Y lanzo una nueva cuestión, César, que han dejado, que creo que son rápidas de contestar. Bueno, ¿cuántos proyectos máximos se aconsejan por un curso? Yo sé de algún tutor que está también en este equipo que ha llegado a hacer cinco y cinco consellos de calidad. O sea, cinco proyectos muy buenos. Supongo que, hombre, personalmente, creo que... Pues yo creo que más o menos lo has comentado tú, ¿no? Va un poquito en función de las posibilidades y necesidades de cada uno, ¿no? Y también del tipo de proyecto. Porque, como ya se había comentado anteriormente, no es necesario hacer un proyecto que dure los diez meses del curso con veinte socios y con unas actividades ultra complejas, ¿no? Ahí puede haber proyectos cortos, como puede haber de muchos de Navidad, de Semana Santa o de, a lo mejor, de un mes de duración porque tiene que ver con un día en concreto. Entonces, un poquito en función del tipo de proyecto y de tus posibilidades, pues, el número de proyectos que puedas realizar. Yo siempre, mi consejo es que cada uno sabe un poquito, ¿no?, en sus posibilidades y en los líos que se puede meter y, bueno, que sea un poco consciente de que una vez que te metes con, que creas un vínculo con otro profesor o más profesores, ¿no?, con socios, sus alumnos, tus alumnos, pues, que si te comprometes que por lo menos vayas a hacer un buen trabajo, ¿no?, y en función de eso, pues, valores tú si te va bien hacer uno, dos o tres. Para empezar, yo creo que con uno estaría bien, ¿no?, pero bueno, cuando vas cogiendo confianza y si tienes facilidad, pues, adelante. Pero no tenemos tampoco, yo creo que depende de... Sí, Al hilo de lo que ha dicho César, yo sí quería decirle una cosa a los participantes, porque, claro, contamos todo, todo es muy bueno, realmente, y llevamos años en eTwinning porque todo realmente es bueno. pero también hay que contarle a los participantes que a veces, pues, se cree que has encontrado un socio estupendo, empiezas a trabajar muy bien y puede que un socio te deje tirado, es decir, eso ocurre y hay que decirlo, lo único que hay que decir también es que no te puedes venir abajo, si un socio te abandona, pues, te buscas otro y ya está, te vas a los grupos de Twinning, te buscas un grupo afín a lo que tú estés trabajando y dices, oye, que pues que tengo un proyecto empezado y, bueno, pues, mi socio no ha podido seguir y tal, eres un poco diplomático, presentas tu proyecto y te buscas otro socio y sigues. Incluso, voy a decir más, es decir, hay veces que comienzas el proyecto con un socio, fundador, eres tu fundador, y si yo estoy contando en mi experiencia, prefundadora y te ha fundado con otro y el que ha fundado contigo es el que te deja tirado. Entonces, pero no te tiene que dar pánico porque incluso si estás trabajando con más socios en ese proyecto, puedes seguir con uno de los socios y que el proyecto salga adelante sin problema. Entonces, yo quería decirlo porque hay muchas personas que empiezan en el Twinning y se vienen abajo porque empiezan en un proyecto y al final no les sale y tal. Y entonces ya se aburren y lo dejan. Entonces, yo les propongo que perseveren, que perseveren y que busquen otro compañero, otro partner. Muchas gracias, Josefina. Efectivamente, tener un socio bueno es un tesoro. Es verdad que por el tiempo se van estichando las actividades entre los socios. Efectivamente, se repiten proyectos con el mismo socio porque han trabajado uno de los paneles. Añadimos preguntas que es verdad que nos están planteando bastantes cuestiones los compañeros. Esta también creo, esta es rápida de responder, César. ¿Existe financiación para viajes por el tema de Twinning? ¿Se sigue para...? Por defecto, no. Y creemos que es uno de los puntos fuertes de Twinning, que al no tener financiación para movilidades, pues no hay papeleo, es fácil, se empieza rápido y no hay más acciones que realizar. es cierto que puntualmente se ha habido alguna acción como la de Mood to Lane que hubo hace un par de años en que se da una financiación para movilidades con alumnado, la convocatoria de eventos en la cual se financian estos eventos de formación para el profesorado, para asistir a eventos presenciales. Y bueno, no quiero adelantar porque todavía no es oficial, pero puede que se abra una línea, una movilidad dentro de Dasmus+, directamente relacionada con Twinning, aunque todavía no es oficial. Venga, pues muchas gracias César. Planteamos algunas cuestiones relacionadas con también, que la verdad es a ti César como experto que eres de servicio nacional. TwinSpace, ¿no es cierto? No obstante, es cierto que las aportaciones que hay respecto de tutores también son bien recibidas. Con TwinSpace nos plantean un par de cuestiones que a lo mejor las puedes contestar de golpe. La primera, que tampoco me la he llegado a plantear yo, cuántos alumnos se pueden dar de alta en la plataforma. No sé si habrá un máximo o no está establecido. También preguntan cómo se da alta en la plataforma y si es siempre necesario. Esta plataforma viene en la documentación del curso. Si quieres luego revisarlo hay un apartadillo donde se explica. Y nos comenta María Teresa que ella no ha sido capaz de dar de alta a los alumnos por el problema. ¿A quién puede acudir? Vale, aprovecho la pregunta para decir que próximamente va a haber una actualización de los TwinSpace y nos cambiará. No las funcionalidades pero sí la interfaz. Vale, va a haber pero próximamente que va a ser inminente. Pero bueno, luego en relación con las cuestiones tenemos un correo de asistencia. Si es unas cuestiones generales a este correo que voy a escribir aquí podéis asistencia arroba y tuning.es cualquier tipo de duda. Vuelvo a insistir si es de un proyecto en concreto podéis usar las tarjetas de proyecto. Vais a iTunes Live a mis proyectos y ahí debajo te aparece una de las opciones que es usar tarjeta de proyecto. Pinchas, pones tu pregunta y lo tenemos. Vale, el número máximo ahí me habéis pillado. Yo al menos lo desconozco. No he tenido nunca noticias de que alguien se haya quedado sin poder invitar a sus alumnos. O sea que algo es algo. O sea que es suficientes para invitar a vuestros alumnos. Y la última pregunta la otra pregunta era exactamente que había tenido que donde se invitaban. Efectivamente podéis hacer para invitar a los alumnos dentro del TwinSpace miembros e invitar. Y allí podéis invitar a docentes que no estén registrados en eTuning. Podéis hacer un usuario visitante y podéis invitar a... Sí. Respecto a las preguntas que están siendo más técnicas sobre cómo registrar a los alumnos, cómo se fundan proyectos, ahí el Servicio Nacional de Apoyo tiene en su web un botón magnífico que se llama Ayuda en la parte inferior en el Home en la primera página que tiene un listado maravilloso de tutoriales de cómo funciona eTuning Live, cómo funciona TwinSpace y todas las dudas exactamente César esa es la página web de Ayuda y además hay también vídeos en los que en relación con las preguntas que están saliendo sobre criterios de calidad, sobre rúbricas de evaluación está también hay unos vídeos maravillosos al final de esa página web donde se explican son vídeos de una duración entre 5, 7 8 minutos y se explican con detalle muchas de las preguntas que están saliendo aquí. Gracias por tu intervención Pilar es cierto que esa sección de ayuda de hecho lo pusimos en el foro de novedades del curso es muy útil y muy drástica para las cuestiones que van apareciendo acabamos con un par de cuestiones bueno una de ellas que queda en el trintero pero la ha contestado César antes que cuál es la dirección óptima de un proyecto la ha contestado cuando ha dicho ha hablado del número de proyectos óptimos en un curso y también lo ha comentado que depende del tipo de alumnado depende de la situación hay proyectos muy cortos de un mes o dos meses o hay proyectos casi que son de todo el curso o algunos hasta más de un curso según convenga y otra cuestión que te lanzamos César relación entre twinning y Erasmus Plus sí bueno pues e-tuning está cofinanciado por Erasmus Plus aunque en España la gestión de e-tuning la lleva el propio ministerio a través del INTE y la relación es que puede ser una buena fuente de entrada a Erasmus Plus empezar por proyectos e-tuning que como hemos comentado pues llevan menos documentación y burocracia porque no llevan financiación la principal razón ahí puedes conocer y empezar a trabajar con profesores con socios que después de un tiempo trabajando en e-tuning ya puedes conocer si efectivamente vas a poder realizar buen trabajo con él y pasar entonces a Erasmus Plus además en Erasmus Plus el apoyarte en un proyecto e-tuning se tiene en cuenta y se puntúa positivamente entonces es una es una relación bastante estrecha aunque son independientes gracias César contestamos una última pregunta para seguir con la sesión que teníamos prevista y luego si surgiese alguna pregunta más la dejamos junto para el final ¿vale? la pregunta que nos han lanzado también es las vías para coordinarse con los compañeros de los otros países que están participando en nuestro mismo proyecto es cierto que hay varias vías para comunicarse una puede ser el propio TuneInLife o también se puede comunicar una a través del propio TuneInLife como bien comentabas hay diferentes vías tanto internas como externas o sea que un poquito en función de los de los intereses o de las no sé como comentar o de las necesidades de cada uno dentro del TuneInSpace pero bueno tenemos hay un un diario de de profesorado en el cual puedes ir escribiendo actualizaciones y al cual sólo tiene acceso los profesores se pueden hacer videoconferencias dentro del TuneInSpace o a través de TuneInLife entonces hay diferentes vías y también se puede utilizar cualquier tipo de herramienta externa y TuneIn para mí yo creo que una de sus particulares es la flexibilidad y la flexibilidad se aplica a todo incluso a esto obviamente recomendamos siempre utilizar las funcionalidades propias de TuneIn pero no se cierra la puerta a utilizar otras herramientas externas y TuneIn tiene sus herramientas son útiles se pueden usar son fáciles pero cada uno ya puede muchas gracias es que ha dicho César lo de flexibilidad yo creo que esta es una palabra clave cuando tú has empezado un proyecto con tu socio uno o dos socios está viendo que eso no va ni para atrás ni para adelante en un proyecto de TuneIn puedes hacer cambios es decir te puedes poner en acuerdo con tu socio y decir esto no está funcionando tenemos que cambiar el tipo de actividad tenemos que reducir la actividad tenemos que te puedes cambiar es decir no es rígido y nada era para apostillar eso muchas gracias Josefina aunque también van a intervenir ahora Pilar y Elena para hablarnos de otros temas también muy interesantes quería hacer como un pequeño descanso haciendo el mismo concurso que hicimos en la última videoconferencia que queríamos elegir de todos los participantes del curso quien es el que más sabe de TuneIn del mundo y así que nos animo a los participantes vamos a tratar bueno yo creo que si vamos a poder hacer un juego preparar el móvil y César te pido el compromiso que te pedí la otra vez bueno si los tutores no pueden participar mejor porque así no os tiráis a ganar y los premios que vamos a dar pues no los lleváis preparar vuestro móvil vamos a intentar hacer un cajú de todas formas si no conocéis esta herramienta veréis que es muy sencilla ahora os lo explico y pido el compromiso de César para que los tres primeros clasificados se lleven un regalito de servicio nacional ¿si? perfecto César pues voy a voy a compartir mi escritorio y os explico a ver voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer un a ver claro como antes se me ha ido a ver si encuentro ahora aquí va a estar os explico brevemente lo que hay que hacer voy a preparar el cajúd y vamos a hacer una serie de preguntas sobre Twitter 10 preguntas cuenta la velocidad habrá preguntas muy sencillitas preguntas un poco más complicadas y gana pues el que responde a más preguntas y más rápido recordad que hay premios para los tres primeros clasificados ahora entrad en la página cajúd.it y tecleáis os pedirá un pin tecleáis este pin si se oye creo que se me oye ¿no? contestadme por el chat para saber que bien se me está oyendo si perfecto esperamos un minutillo a que os conectéis todos los que podáis y bueno nos comprometemos también a que si el ganador fuese un tutor o César pues no le damos premios le damos premios a los que estén inmediatamente detrás de ellos ¿vale? para que no hagan abuso de sus conocimientos sobre Twin venga muy bien vemos 25 jugadores listos 26 el funcionamiento de cajúd es muy sencillo ahora en la pantalla compartida que tengo con vosotros saldrán preguntas con 4 posibles respuestas y desde el móvil marcáis la respuesta que queréis correcta bueno en cuanto vea que paran de subir el número de participantes le daremos a estar y comenzaremos dejaré 20 segundos más por si a alguien le ha costado un poquito conectarse de todas formas si anota el pin se puede incorporar después aunque tengáis el pin anotado y tratéis de entrar después podréis entrar bueno vamos a salvo que alguien por el chat me diga que espera un momentillo nos conectamos directamente a ver muy buena idea Elena lo habéis dejado en el chat y así si alguien no puede conectarse ahora se conecta ahora bien pues preparados vamos a comentar bueno todavía sigue comentando los participantes bueno creo que es que es verdad que está muy bien el número de participantes pero va a ser una competición muy reñida venga le explicáis a alguno de los tutores a Ana Rosa lo que estamos haciendo venga vamos a empezar bueno es primera cosa es decir empezar ya porque veo que no sé que me interesa alguno que otro pero tenemos que empezar venga empezamos ya y si alguien se incorpora a última hora entra en Cajud punto it y cuando le piden el código del juego pone ese número que ha dejado Elena escrito ahí esperamos a 50 a ver si llegamos no sé si llegaremos a 50 ya parece que se ha parado en 47 así que vamos a empezar ahora le damos a start preparado y comienza el juego ¿eres el que más sabe de e-tweening del mundo? primera cuestión el espacio colaborativo donde trabaja el alumnado de un proyecto de e-tweening se llama si creéis que se llama e-tweening live pulsar el botón rojo si creéis que se llama e-tween space pulsar el botón azul si creéis que se llama servicio central de apoyo pulsar el botón amarillo y si creéis que se llama proyecta e-tweening botón verde aún nos quedan 10 segundos para contestar 6, 5, 4 creo que aquí lo tenéis claro ¿verdad? y vemos que muy bien 40 personas han aceptado la respuesta pasamos a la siguiente pregunta bueno y el primero César Dios mío que abusón de todas formas César no cuenta para los premios sigan a ser y Elena la segunda no os preocupéis que ellos no cuentan para los premios ahora mismo Arantxa, Ana y Marta serían las que se llevan los regalos venga seguimos segunda cuestión en e-tweening live y son opciones de las cuales una es correcta botón rojo si creéis que en e-tweening live podemos dar de alta a nuestros alumnos botón azul si en e-tweening live hay una red social pública botón amarillo si creéis que no podemos modificar nuestro perfil y botón verde si creéis que en e-tweening live podemos encontrar socios para nuestros proyectos acaba el tiempo y muy bien ahí también la inmensa mayoría con la respuesta correcta en e-tweening live podemos encontrar socios para nuestros proyectos sigue Elena la primera pero no cuenta para los premios después Marta Mati y Parsa muy bien seguimos tercera pregunta ¿se pueden hacer videoconferencias desde e-tweening live? creo que están muchos de vosotros y vosotras la habéis probado en persona ¿verdad? opción roja que no la imagen del profesorado está protegida botón azul sí pero solo entre nuestro alumnado botón amarillo claro ahora mismo estamos haciendo una botón verde sí haciendo uso de hangout de Google veo que ya habéis respondido casi todo acaba el tiempo y creo que también ha afectado la mayoría efectivamente ahora mismo estamos haciendo una videoconferencia por e-tweening live perfecto veo que también habéis estado casi todos sigue Elena primera Mati segunda Goretty tercera y Kike Mati Goretty y Kike son los que se verán premios por ahora pregunta 4 ¿cuál de estos países no participa en e-tweening plus? esta ya es un poquito más complicada hemos puesto cuatro países tres de ellos sí están en e-tweening plus uno de ellos no está en e-tweening plus podríamos hacer proyectos con alumnados y profesores de esos países menos por uno ya quedan 10 segundos será Georgia Bielorrusia Jordania Ucrania 5 segundos se acaba el tiempo venga Bielorrusia aquí hemos pillado casi todos con Jordania sí se pueden hacer proyectos se incluyó en e-tweening plus es verdad que hemos puesto está un poquito más complicado pero muy bien para los que han aceptado Goretti muy bien que va la primera ya dejaba a Elena un poquillo más atrás Elena se ha quedado un poquillo más retrasada Pablo muy bien y Juan muy bien vamos a la siguiente e-tweening se coordina por los servicios nacionales de cada país y cuatro posibilidades esta tampoco es demasiado complicada si habéis atendido los contenidos del curso el servicio central de apoyo que está en Bruselas el servicio de ayuda europeo que está en Berlín el servicio de coordinación que está en Madrid o el servicio europeo en Schoolnet que está en París uno de ellos ayuda a coordinar y twinning a ver se acaba el tiempo y y muy bien la inmensa mayoría el servicio central de apoyo que está en Bruselas muy bien sigue el primero Juan si es Juan Peña por supuesto que no va a valer pero si es otro Juan Pablo Salvador y Goretti vamos a la siguiente pregunta ya van quedando menos un estudiante administrador dentro de TwinSpace puede crear páginas esta ya va complicándose un poquillo aunque vosotros en este curso habéis entrado como estudiantes administradores el botón rojo no solo puede solo el profesorado puede crearla botón azul sí aunque sus funciones no son como las del profesorado botón amarillo sí tienen los mismos privilegios que el profesorado y verde no el alumnado no puede acceder a TwinSpace y muy bien también la inmensa mayoría se ha dado cuenta que era la opción de que sí aunque sus funciones no son como las del profesorado seguimos con la cuestión de Juan Pablo y Salvador son los primeros por este siguiente y ahora cuestión 7 para conseguir un sello de calidad para nuestro proyecto es indispensable cuatro posibles respuestas el botón rojo que el proyecto dure un curso completo botón azul hacer videoconferencias entre el alumnado al menos dos veces botón amarillo que haya colaboración entre el alumnado o verde ninguna de las anteriores es correcta ahora no hablará Pilar de los criterios de calidad pero la respuesta correcta era efectivamente que haya colaboración entre el alumnado ya lo habéis intuido cuando hemos hablado de los secretos para que un proyecto de twin vaya bien primero Juan segundo Pablo tercero Goretti venga muy bien queda poquito quedan tres preguntas ocho muy bien este es fácil para uno de los tutores y es un poco difícil para el resto ¿qué proyecto con participación española obtuvo el premio de ciudadanía en 2018 dentro de los premios de twinning puede ser botón rojo la estrella digital botón azul anatómica botón amarillo de los pícaros a los niños de Alepo botón verde palabras azules un calendario lleno de vidas los cuatro han sido premiados pero el de la ciudadanía fue el de nuestro compañero Juan Peña la estrella digital un proyecto excelente primero Juan segundo Goretti que repito si es Juan Peña no sé si es o no pero si es Juan Peña no tendrá premio si otro Juan sí después Goretti Juana y Nussanui continuamos ah Nuria vale vale dos últimas preguntas ¿quién crea la contraseña que tiene el alumnado para acceder a TwinSpace? esta sería un poquito más complicada a ver si la sabemos botón rojo si creéis que se crea automáticamente botón azul si creéis que la elige el profesorado botón amarillo si creéis que la elige el alumnado y botón verde si creéis que la elige el profesorado pero el alumnado la puede cambiar esta tiene un poquito más de dificultad porque ya son las últimas la elige el profesorado y el alumnado no la puede cambiar nosotros tenemos plenos poderes sobre las contraseñas del alumnado Nuria la primera Juan segundo Goretti tercera Quique que ha contestado muy rápido y ha subido cuarto nos queda una última pregunta para saber quién sabe más Bitcoin del mundo y esta es muy muy complicada a ver si lo sabéis el número de docentes escrito en Bitcoin el día de ayer que fue cuando hice este camut al 4 de noviembre de 2018 es botón rojo si creéis que son 610.979 botón azul si creéis que son 595.201 botón amarillo 570.189 o botón verde si creéis que son 605.302 y la respuesta correcta era la primera claro habéis incluido todos que eran más de 600.000 porque lo hemos soltado en alguna ocasión eran 610.979 muy bien lo que había aceptado y el podio lo tenemos con Goretti enhorabuena Goretti eres la persona que más sabe de Twin del mundo enhorabuena el servicio nacional te va a enviar un regalo porque te lo mereces también enhorabuena a creo que es Nuria que es de segunda posición y bueno el tercer puesto quien sea se ha puesto de apodo el mismo código que teníamos para el cajón pero no hay problema los tres ganadores os pido que les deis vuestros datos a los tutores a través de la Moodle ellos me los dan a mí y yo se los doy a César para que os envíen vuestro regalo enhorabuena vale voy a detener el uso compartido de la pantalla y volvemos a la videoconferencia bueno mi primera conclusión es que habéis aprendido muchísimo con el curso es verdad el número de respuestas correctas era altísimo y algunas de las preguntas eran muy complicadas algunas de las preguntas eran bastante bastante complicadas enhorabuena a los participantes que habéis demostrado vuestros conocimientos mirad para ir muy rápido ya porque se nos va a echar la hora encima voy a dar paso a las dos últimas tutoras que quedan por hablar que tenían pensado hablar de los siguientes temas que también son muy importantes a la hora de hacer un proyecto de Twinit en primer lugar paso la palabra a Pilar que nos va a hablar de los criterios de calidad de un proyecto los criterios de calidad de un proyecto yo siempre los he visto como consejo o bueno yo creo que ya todos los participantes han tenido un primer acercamiento a los criterios de calidad cuando han tenido que evaluar los proyectos de los compañeros puesto que han tenido que utilizar la rúbrica la rúbrica comprimida por decirlo así con cuatro criterios que tenía para que pudiesen valorar los proyectos de los compañeros qué significan los criterios de calidad hay seis criterios reales de calidad para a la hora de evaluar los proyectos pero sobre todo sobre todo son una guía para empezar a diseñar un proyecto con calidad ¿cuáles son estos criterios de calidad? la primera innovación pedagógica que era uno de los que han tenido que ver todos los alumnos y todos los participantes en el proyecto la segunda no aparecía tan claramente es la integración en el plan de estudios y ahora voy a ir desglosando un poquito cada uno de los de los criterios el tercero venía junto con el cuarto que es la comunicación e interacción entre los centros socios la colaboración entre centros escolares es el siguiente criterio de calidad el uso de la tecnología es el quinto criterio de calidad y por último los resultados impacto y documentación básicamente ya han tenido una primera aproximación ¿en qué consiste la innovación pedagógica? bueno no se trata de hacer grandes cosas que sean un descubrimiento novedoso dentro del mundo educativo se trata simplemente de modificar las formas de enseñanza de cambiar el hábito tradicional el método tradicional de manera que sean los alumnos los que tengan el rol principal que estén participando activamente y utilizar metodologías más activas pedagogías interactivas como puede ser realizar una investigación como puede ser recoger datos y analizar esa información para presentarla a los socios sobre un mismo tema y después a lo mejor poder comparar cuáles son los resultados esa es una forma de colaboración realizar trabajos conjuntos que a lo mejor pueden ser definir en un póster definir en un ebook como ya se ha dicho antes determinadas materias o determinados temas que se han decidido previamente y que se han coordinado y pactado con los socios resolución de problemas en definitiva se trata de que el alumno sea el protagonista salir pues fuera del aula para recoger pues yo que sé ahora que está en el otoño hacer una recogida de hojas y los alumnos dentro de sus cada uno de sus socios pues hacen una comparativa del tipo de árboles del tipo de hojas y finalmente organizan pues un póster con todas las diferencias y con todas las similitudes en cada una de las zonas de los países que están participando en el proyecto ¿qué más cosas se pueden hacer para innovar? pues por ejemplo traer que vengan expertos externos para determinados temas que se están tratando en el proyecto pues yo que sé a veces hay padres que son expertos bombero o el policía y pueden venir o autores de libros que pueden venir a explicar o a contar cómo se hace hacer lecturas colaborativas en el caso por ejemplo de un proyecto sobre la lectura es decir todo eso se puede considerar como innovación pedagógica pasamos al siguiente la integración curricular esto es importante ¿en qué sentido es importante que esté integrado curricularmente? no se trata de hacer un proyecto que sobrecargue ni a los alumnos ni a los docentes es un proyecto que tiene que estar desarrollando la programación que tiene que desarrollar basado en el currículo y que no sea carga extra en definitiva tienen que estar integradas las competencias todas las diferentes competencias y hacer posible un trabajo interdisciplinar que es lo que han estado ya comentando antes y que ha salido ya en esta mesa redonda que puede implicar a docentes de diferentes áreas antes preguntaban ¿cómo se puede integrar distintos profesores distintas materias? pues así como ejemplo de algún proyecto en secundaria recuerdo hace poco pues un caso de espionaje o de un misterio de un asesinato que se hizo entre dos países Francia y España se estaban utilizando los dos idiomas para que cada socio pudiese utilizar o desarrollar la lengua que estaba empezando a aprender de manera que tenían que resolver un asesinato que había sucedido las pruebas bueno pues las pruebas se analizaban a través de física porque iban dejando pruebas de distinto tipo y tenían que ver las formas como había caído el cadáver según como había caído pues resulta que había sido golpeado por detrás golpeado por detrás estaba integrada química la asignatura de química según tenían que analizar los distintos componentes es decir que estaban integradas prácticamente todas las áreas de secundaria en este caso lengua lengua extranjera la lengua española también estaban matemáticas estaba también y todos ellos estaban desarrollando el currículo no era nada adicional extra ahí podrían ser muchos los ejemplos de cómo se coordinan las actividades interdisciplinares recuerdo alguno también alguna actividad interdisciplinar como por ejemplo cómo se hacía una ensalada fractal es decir los fractales son los números de matemáticas y tenían que ver qué verduras o qué plantas tenían el número de hojas que se multiplicaban como números fractales y a partir de ahí hacer la ensalada una propuesta culinaria en la cual tenían que tener en cuenta también las calorías etcétera etcétera y estaba participando matemáticas se hacía en inglés con lo cual participaba también la lengua extranjera y estaban también participando desde el área de biología para ver qué combinación es posible es decir que de materias transversales de proyectos interdisciplinares se pueden encontrar muchos ejemplos sí sí bueno se nos está echando la hora encima para que sea breve es interesantísimo lo que está diciendo pero es como algún alumno decía que haría falta hasta más charlas para poder romper un poquito más siento pedirte que sea un poquito breve y en unos minutillos deje todas las aportaciones que estás diciendo fenomenal termino con los últimos criterios de calidad que son la comunicación que ya hemos hablado aquí se ha comentado todas las distintas formas de herramientas de comunicación que se ofrecen en eTwinning y no voy a insistir sobre ella a través de todos los tanto de eTwinning Live como de TwinSpace y que es la base para poder estar colaborando que ya hemos hablado también de de la colaboración que tiene que ser bueno pues desde el principio tener diseñadas actividades que sean colaborativas y por último para ir rápido el uso de la tecnología pues es necesario hacer una selección de herramientas que sean adecuadas a los objetivos no utilizar cualquier herramienta que se ha encontrado por ahí sino la que es exactamente si queremos si queremos hacer pues un póster pues saber cuál es la herramienta exacta para poder hacer un póster digital o un ebook tiene que ser adecuada y sobre todo importante en el uso de la tecnología tener mucho cuidado con los datos privados de los alumnos es básico que no que sean privados y que no estén públicos cualquier referencia a los temas de diario que son confidenciales y los resultados el impacto y la documentación es el último que es necesario tener recopilados todos los resultados es necesario tener una evaluación del proyecto por parte de todos los participantes tanto alumnos como docentes comunidad educativa sacarla afuera los proyectos hay que sacarlos fuera del aula mostrarlos a la comunidad educativa docentes padres ayuntamiento darle publicidad en todas las redes sociales y medios de difusión escritos y no escritos y así ya un poco atropelladamente dejo aquí el enlace a la rúbrica que antes había pedido alguien de evaluación que está publicada por el Servicio Nacional de apoyo y en principio así tenía más ejemplos y más cosas pero bueno se nos alarga demasiado otro día una específica de criterios de calidad pues es verdad que la calidad daría para una lanzación de casi entreta de una hora resumiendo es verdad que innovación que el alumno sea el protagonista modificar la enseñanza tradicional integración curricular que no sea una carga adicional sino que se integre de manera natural diseñar actividades colaborativas que es el eje del proyecto también seleccionar herramientas adecuadas y cuidados con los datos personales de los alumnos como el tema de uso de la tecnología y el último difusión pues difundir nuestro proyecto y por último paso la palabra a Elena que ya le hemos tenido muy callada toda la sesión pero ya por fin va a tomar la parada perdonad porque nos estamos pasando un poquito de la hora teníamos pensado una sesión de una hora pero nos hemos ido nos hemos ido largando un poquito más sobre todo debido a que queremos contestar todas las preguntas que nos planteéis pero nos parecía muy interesante no acabar esta sesión sin dejar en el pintero hablar algo de los grupos de eTwinning Elena Bueno pues yo voy a cerrar un poco el círculo con lo que retomando lo que decía César al principio de qué hacer después de que hemos terminado el curso de eTwinning y además de reposarlos bueno pues todo todos estos dos meses trepidantes que hemos tenido sí que sería bueno aunque nos lo tomemos en calma yo sí que aconsejaría a los alumnos que echaran un vistazo a los grupos de eTwinning hay muchos grupos y yo algunos algunos alumnos les he comentado que son un buen lugar para encontrar profesores con los cuales poder desarrollar proyectos porque hay grupos acabo de entrar ahora a ver por curiosidad a ver cuántos grupos había y si no sale ningún filtro te salen más de mil o sea sería muy difícil no encontrar por muy por muy específico que sea nuestro nuestra área nuestra asignatura nuestro tema de interés la locura que yo quiero desarrollar de proyecto sería muy difícil no encontrar a nadie medianamente compatible no encontrar un grupo de 5, 6, 7, 8, 10 profesores que no estuvieran ya en un grupo en el que se puede acceder prácticamente en todo se puede acceder sin ningún problema y que pudieran servirle de inspiración las cosas que allí se cuentan y encontrar y encontrar profesores pues medianamente compatibles con lo que yo quiero repito por curiosidad echad un vistazo sin filtrar mirad a ver los grupos que hay y es un ejercicio bastante interesante comprobar la cantidad de grupos que hay algunos muy numerosos estaba viendo por ejemplo que el de que el de que el de profesores de inglés como segunda lengua pues hay más de 10.000 profesores inscritos en ese grupo bueno pues malo ha de ser que no que no que no se encuentre alguna idea o algo o alguna persona un poco un poco compatible pero yo sí que quería hablar de tres grupos en concreto porque creo que son muy específicos para alumnos que acaban de terminar un curso uno de ellos es Virgilio Virgilio es un grupo específico para nuevos para nuevos eTwiners como sois la mayoría de los que del auditorio de hoy entonces se responden muy bien a las dudas se deja muy claro cuáles son los fundamentos de iTunes Live de iTunes Space de ideas para hacer proyectos de cómo hacerlos rubricas es bastante completo está también proyectando ideas también es otro grupo que lleva muy de la mano está muy guiadito pone muchos tutoriales y para los nuevos para los debutantes la verdad es que viene muy bien y también por supuesto el de nuestra compañera María y José que es un grupo maravilloso yo os lo aconsejo que es Acercando Aulas se dan ideas muy concretas de actividades reales que se están desarrollando en proyectos eTwiners que pueden ser duplicadas que pueden ser que pueden ser ahí no me sale la palabra ¿cómo se llama eso? bueno duplicadas que pueden ser duplicadas o que pueden ser copiadas nos pueden servir de inspiración para diferentes proyectos esos tres los voy a los voy a escribir aquí son yo creo que básicamente para para vosotros como 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 debutantes son los los más importantes pero luego repito os aconsejo que hagáis ese ejercicio porque es muy útil buscar proyectos sin poner ningún filtro entreteneos en mirar los proyectos perdón proyectos la cantidad de grupos de cualquier de cualquier de cualquier temática que hay mira está está poniendo aquí Josefina el grupo sense sobre sostenibilidad que es también es también un grupo muy interesante algunos sobre sobre seguridad en internet que también 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 son interesantes porque además lo bueno de los grupos es que nos sirven nos podemos utilizar de una manera intensiva es decir tener dos o tres grupos de referencia para bueno tenerlo siempre un poco como como un libro de cabecera casi pero luego podemos ir picoteando dependiendo de los intereses dependiendo de las necesidades podemos ir picoteando en distintos grupos y nos vienen la verdad es que nos vienen muy bien y poco más para no para no extenderme demasiado daros las gracias a todos por escucharme y y eso que nos vemos en los grupos pues muchas gracias Elena y lo concisa que ha sido y es verdad que es muy interesante para alguien que ha acabado con institución es decir que el grupo SENS el SENS que hemos mencionado es de Agustín también el tutor de este curso y lanzo rápido César por favor contéstamelo pero en en 30 segundos la pregunta que no ha quedado aquí pero que ha lanzado un compañero voy a intentarse muy rápido como hemos comentado anteriormente la flexibilidad es una de las características principales de Ikin imponente quiere decir que cada uno debe hacer el proyecto que se adapte mejor a sus necesidades no tiene que ser ni el mejor del mundo ni el peor por lo tanto la evaluación debe ser una evaluación que le sirva a él para en futuros proyectos mejorar mejorar ese proyecto si es lo que volver a hacer o implementar en cursos subgresivos nosotros que recomendamos recomendamos diferentes tipos de evaluación por un lado que se evalúe de acuerdo a los objetivos iniciales del proyecto que se evalúe el rendimiento o el trabajo de los alumnos que se recoja también la opinión de los alumnos de otros profesores del resto de la comunidad educativa y que con toda esa información se extraigan conclusiones o ideas que nos puedan servir para futuros proyectos entonces la evaluación cuanto más completa mejor pero que y twinning exclusividad se adapta a los intereses de cada uno y cada uno a la evaluación y considere que le venga pues muchas gracias César por tu aportación y ya vamos a concluir la videoconferencia con una última frase de 10 segundos cada tutor y 10 segundos César que es la pregunta que nos gusta lanzar siempre que acabamos este tipo de videoconferencias respuesta en 10 segundos y empiezo por Pilar después Juan pues mira porque engancha a los padres a los profesores y sobre todo a los alumnos que se lance a Usari Twin pues por hacer otro apunte porque en él podemos integrar las nuevas tecnologías podemos trabajar por proyectos podemos trabajar todas las competencias y podemos comunicarnos con otros docentes y otros alumnos del resto de Europa que nos enriquece profesionalmente y personalmente pues fundamentalmente porque da mucha libertad son proyectos como habéis dicho muy flexibles y nos abren por completo las puertas de las paredes los tejados de nuestras aulas y nos invitan a probar cosas nuevas pero siempre con compañeros con compañía y con mucho apoyo pero sobre todo libertad Bueno yo ya lo he escrito ahí pues porque por lo mismo que han dicho los compañeros porque y sobre todo una cosa porque te abre el claustro formas parte de un claustro europeo y de una comunidad escolar abierta donde todo es posible porque nos lo pasamos muy bien claro yo creo que poco más puedo decir solo decir en este enlace hicimos un concurso sobre qué había significado de tuning para ti que participaron docentes y creo que lo explican mejor que lo que yo pueda hacer pero si todo el mundo que empieza le gusta los alumnos están contentos y todo el mundo a pesar de los problemas y de cosas raras que te encuentras en la vida bueno pues muchas gracias por vuestras aportaciones de esa alpilar Juan Elina Josefina los otros tutores que han estado también presentes aunque en la sombra dentro de esta sesión y muchísimas gracias a los participantes del curso de proyecto y tuning que así unos campeones han acabado esta edición han aprendido muchísimo lo han demostrado enhorabuena a Goretti por ser la persona que es más sabidurín del mundo y nada más que despedirnos perdonar por lo que nos ha pasado un poquillo adiós hasta luego y nada y nada más